ok chicos el bar está revisado hola chicos el bar hablado y como dios chocos y me equivoqué no como dice choco yo nunca me equivoco tiene razón no me equivoco aquí salvar yo sabía que haber pruebas de todo esto ok vaya miren esto es lo que hizo permítanme a ver papi miren cuando desliza uno y volver a realizar lo otro o sea ese de ahí ese ya es adelantarse miren uno otro la misma mano la viene adelantando miren ahí está es el momento miren y es uno atrás o puede realizar un poquito pero con el otro de atrás tiene que pasar para adelante y miren qué es lo que hizo así que por lo tanto tercera roja para choco tres juegos suspendidos ok comenzamos la siguiente ronda y la siguiente o el siguiente juego es nada más y nada menos que el juego de la llanta ok el equipo juego de que de la chanta cualquiera quien es yo por ejemplo vamos a la casa otra ya no ok no le pasa norma mire ve calla su integrante si no va a seguir expulsando y expulsándose no porque no sabemos cuánto pues yo tenemos todo el día así que no se sabe todavía vaya una vergüenza vaya guapúchica mira tu pata hija ok no pasa nada esto es normal en un entrenamiento más fuerte pero ya ven que cuando salga en curaje salga en curaje si niña que no le salga la niña ahorita la verdad ah ahora cuando la vez me puso me he pintado el celo nada más nada más negro me acuerdo cuando me puso a pasar el aso de koala ¿quién? la bestia ah sí no lo pasaba en la primera y ahora sí la bestia es que si se puede uno necesito ah cuando vos venías ajá digo cuando vino la bestia cuando lo pasaba cabal ok equipo orgánicense por favor orgánicense hagan una línea por favor de salida una otra línea ahí por el aquí a la palo luego al palo la otra de los hombres y luego allá digo de las mujeres y a la otra ya de las niñas, digo de las niñas y los hombres allá, la niña ah calita mejor todavía con ceniza cenicita si porque se enojan ustedes, ah aquí terminan huapuchica, después apoyaron aquí como no siempre siempre en competiciones se le calienta la sangre y empieza lo mismo hace en el fútbol el pisto si es que si obviamente cree que por eso le se ofide no, le se ofide, en el palo este grueso no, pero se fregó la mano con eso que hizo no, pero no, pero si hizo eso se molesta la mano yo sé por qué te digo no, pero cuando uno hace eso bueno, viste como se tiró se molesta la mano porque se cholla todo así bueno, todo eso los capitanes tienen que tomarlo en cuenta porque miren, si tienen un loco como Choco en el equipo les puede arruinar el juego papá así que todo eso tienen que analizarlo hoy la norma que pensé que iba a andar así hoy me llega norma esa es la actitud esa es la actitud mire, yo cuando es punto nulo yo sabía que era nulo lo que si no me gustó y como siempre lo he dicho fue de pey que yo esperaba que pasara porque el hecho que otro no dé lo sí, exacto lo que yo estoy diciendo es lo siguiente este sigue siendo un entrenamiento nomás que más fuerte lo que hizo la ella con la lo que hizo la Heidi con la ella estuvo bien porque aguantaron hasta donde aguantaron así dicen que pey se tiró pero yo creo que delizó porque si tirarse así tirarse así se puede fregar la mano porque el lazo le da un gran chollón a uno bueno cada quien con su conciencia el diablo hizo su trabajo si lo hubiera pasado hubiera sido empate si 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 cierto si pey el diablo es cierto pero vos la regaste porque te fuiste a última hora papá o te hubiera si ya ha estado todos estaban te hubieras venido yo ya estaba haciendo cuenta que ya todos habían pasado y que habían perdido ya dos no es que dos fallaron no cuando pues sí pero si pe si pe si vos hubiera estado acá tal vez nos hubiera dado así de tirarse pues como loca ay me tiro así así bueno no pero porque el diablo lo hubiera mandado para acá no te lo tenían allá no él se quedó él ya sabe que sus roles ya venirse para acá si pero desconcentración mental es lo que pasa diablo o sea vos tenés que ayudar a tu equipo que no haya ese tipo de desconcentraciones si me entendés yo lo veía así mire porque macumba yo sabía que iba a caer iba a caer si claro yo pensé que iba a pasar fíjate julio si cae de henry dije yo porque yo ya sabía más o menos que estaba en henry pero henry todavía pregunta y yo lo voy a pasar como hombre como mujer y no me dijo cuando vino porque usted lo había puesto como mujer me dijo yo lo voy a pasar como mujer ahí ese es el paso si esto se empata la cosa yo desempaté porque las mujeres van a ir braseando ajá vos le hubiera pasado yo estaba contenta yo estaba contenta con la boca le iba a pasar de bravo que andaba ya oye pongo el lazo del amarillo para que no salga del lazo de la centro si ponelo tendelo esto no cuesta nada vaya la cosa está así vaya son 11 competidores la llanta este año lo vamos a hacer diferente las chicas también lo van a hacer con la fuerza lo van a levantar la van a dar la vuelta ojo y por favor niñas tengan cuidado con su espalda no hagan una mala fuerza porque van compitiendo contra la otra y se vayan a quedar para toda la vida así que levántenla con un gran cuidado hagan la fuerza con las piernas no así con la espalda sino tiene que ser con las piernas como que estaba sentadilla ustedes ya lo practicaron ya tienen que saber lo que están haciendo la única que no lo he practicado es ella creo yo va a ver si ella le puede enseñar vamos a ver cómo le enseña vamos a ver cómo le enseña ya nos enseñó ya nos enseñó dónde agarrarla lo voy a hacer yo sé porque va a poner una sola porque si lo agarras de 15 para regresar siempre 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 ya hoy te ves vos en Choco reflejada el año pasado va el año pasado te ves reflejada en Choco no pero fue en el cuando fue entre nosotros no en el club no ahí no pues obviamente era contra el club del mero centro con las piernas así como levantabas puedes abrirte un poquito más alguien que sepa hacer lo que lo haga para demostrarle la vez sí levantar la llanta así así para ver si todavía te acordás cuando eres de 4k si 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 intentando o las bichas lo levantan no creo que la vez si no vaya mire se abre la fuerza va a hacer con las piernas eso lo va a levantar así ve si los cocos con los cocos lo van a hacer no si no dale este está afuera cabal así mero y tirarla rápido por allá lo menos que pueda trastrabiarle antes así cabalito ese es el tiro perfecto cabal deja un tarugo por medio y uno y el otro por medio y el otro si tiene fuerza en las piernas más que todo ves si ya la conocías ya te la presentaron que maleducada usted bicha vaya ves si Katy la del diablo lo que pasa es que está socando ahorita está socando está socando enseña los músculos por favor mire chica fitness ve era chica fitness a la Katy a la Katy a quien me parece a la Katy de verdad es que ella es chelita y también es de la calle también es chelita que está viendo a vos uno de feo tiene suerte bueno punto está bien vaya seguimos pues con la competición la Jennifer o ella no no ella un suscriptor le recomendó que aquí como ella es fuerte el grupo un día vino a hacer la huya tío de ella de San Julián pero ahorita viene nomás a conocerla y a conocernos pero ahorita eso por ahora me voy a traer porque si querés demostrarle dije yo mañana es el día perfecto como no le dije a la de ahí si me dijo ahí voy a estar bueno yo le dije venite con la estela me dijo ahí estaré no vine la ves y dijo ahí voy a estar a las 7 no vine moneta capitana por favor capitana por favor moneda cholera no se me duerma ok capitana la cosa está así quien va a cantar primero le toca a la Nayeli todavía dos boys ok la segunda tuya